Usted no sabe quién soy yo. ¡Mamá! ¿Qué pasó, papito? ¿Dónde están mis calzoncillos? Se están lavando, mi amor. No, pero los que me quité ahorita, los que estaban encima del televisor. Por eso, papito. ¡Mamá! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Dónde están mis calzoncillos? Pues se están lavando, papito. No, pero los que me quité ahorita, los que tenía encima del televisor. Por eso, mi amor. Yo les vi una manchita toda rara y las eché conmigo. Estreno 7 de enero. Solo en cines.